¡Buenos de gracia! ¡Así que despertamos a la abuelo no, gente! ¡Despertamos a la abuelo no! ¡Despertamos a la abuelo no, gente! ¡Buenos de gracia! ¡Buenos de gracia! Rock and roll, tramo que es electrónica, y por flores, orgénico. Soy lo mismo, todos los hombres en mí, no hay cuerpo ni libre, una visión de 370 grados, era bueno escupar flores como chicle, si no lo viste, te lo perdiste. A veces en casa ajena veo vida, a veces en otros días veo lluvias, pero hoy veo una gente camina y disfruta de un concierto de su buen abuelo, la reloj que es no es como chicle, si no lo viste, te lo perdiste. Esta es la ruida, ¿sabes? Con el rock más intenso, algo ha calado más profundo. Gracias por estar aquí, se son los cracks. Buen Egros, a las 6 de la mañana, último día de fiesta. Con esas bandillas, calma y entropía, por mucho que aparezco el calor. Con mi lejanía, voces que se olvidan, y rezanos ando en un sillón. Ríe, 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 los que sobreviven, pierden esta constante, y después de ti ríe, ríe, ríe. Y son difíciles, ya no tienen calma ni sudor. ¡Ven y frenas de el de luz! Pocas paciencia de el de luz, poca conciencia de el de luz. Estados Unidos dení luz. Estados Unidos de... ¡Gracias!